Año de 1900, de 22 que pasó, ya murió, y no robarte, el moreno lo mató Andaba Lino en el baile, bailando con su querida, no pensaba el pobrecito, que le iba a costar la vida, cuando llego la acordada, a ese baile de sorpresa, esculatazos me dieron, con el grito en la cabeza, lo sacaron pa'l camino, a ver quién lo conocía, yo no soy Lino Rodarte, yo me llamo Juan Mejía Pa'í le dice, comandante, es muy triste recordarte, no te llamas Juan Mejía, te llamas Lino Rodarte Cuando paso por San Juan, ahí le dice a su querida, virgen de la soledad, quítame mejor la vida Música Desean los padres de Lino, que pesares tan cabales, si nos diera libre al Lino, lo pesaríamos en reales Música Adiós rancho de la boca, también el del cargadero, adiós muchachas bonitas, ya no gastarán dinero, vuelvo a repetir el beso, por si lo dije al revés, ya murió Lino Rodarte, en la ambicia de querer Música 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 Música